Ay, de dónde vivo, hasta la primavera, mi bien, mi vida, sueño contigo. Ay, sí, ya y no, que yo me hiciera. Ya toda la semana, mi bien, mi vida, domingo afuera. Saca tu butaquito, tu buta caso. Que si tú tienes miedo, mi bien, mi vida, yo estoy te hablando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.